Estuvimos reunidos con Carlos Zadir, vamos a seguir hablando, organizando, porque hay que organizar bien. Vamos a hacer que participen todos los gremios estatales, de los más grandes a los más chicos, porque hay que escuchar a todos. Seguiremos prácticamente esta semana y la otra. ¿Así a partir de mañana ya comienza la reunión? A partir de mañana vamos a empezar a ver cómo hacemos, con qué gremio nos reunimos. Yo tengo la idea de, bueno, por el tema también de la pandemia, que no podemos ser todos juntos, pero además todos juntos no se dialoga bien, porque todos sabemos que cada gremio tiene sus particularidades, sus necesidades también particulares y propias. Así que vamos a ver cómo hacemos con todos los sectores, para ver si llegamos a un acuerdo mínimo, porque todos sabemos que hay una necesidad de que los trabajadores del Estado cobren más, sobre todo en este año durísimo. Con el sector docente fue justo con el único sector que pudimos hacer la paritaria antes de que comience la pandemia. Así que con ello ya habíamos firmado un acuerdo, que era trasladar lo que fue el acuerdo nacional de los docentes. Así que con ello no digo que es menos problemática, pero todos sabemos que la Nación ha acordado con los primeros, con los docentes, así que eso es menos complicado, podríamos decir.